Música Bajando su maravilla, por el camino viene bailando Arrastra las andalias, la polvareda va levantando Moviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel moderna, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mejor que de esta tierra ¡Vamos! Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra las andalias, llévame tu locura Tú baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna ¡Olé! ¡Así! ¡Así me gusta! ¡Disfrutando a la gente! ¡Vamos allá! ¡Así, así! La noche es un maravilla, que va pasando, que va creciendo Así que cuando... ¿Cuándo eso vas a la casa que te la doy? ¡Ay, es una broma! ¡Es una broma! Sí, me voy a ir y ya, voy a llamar a la compañera Porque es que le dije que la gente me echaba así Yo creo que ya termina, ¿no? No sé Yo creo que ya termina, ¿no? No sé Yo creo que ya termina, ¿no? No sé Tiene cosas de boca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, con grita mezcla que da esta tierra ¡Vamos! Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Abraza la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Abraza la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Abraza la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Abraza la sandalia, llévame en tu locura Tú vayas a morir, que tú no bailas como ninguna